El tiempo despejado encajaba a la perfección y se combinaba con el humor soleado de los tres chicos de 12 años con el rango de genin que estaban tumbados y tomándose un respiro en un pequeño trozo de tierra con un árbol solitario que proyectaba una sombra fresca y con la hierba tan verde como una esmeralda brillante la única que quedaba por cierto lo único que queda es un recuerdo de la isla de la serenidad en medio del apocalipsis ya que el reciente combate con uno de los honin más fuertes de konoha ha provocado que todo el antaño colorido y vibrante campo de entrenamiento se enfrente a todo un cataclismo de destrucción y cráteres producidos por manos humanas o para ser más precisos por los puños y los pies de maito gai sin embargo en cualquier caso rock tenten y neji no podían estar más contentos con el evento y la realidad cuando defendieron su supuesto honor como el nuevo recluta genin y casi derrotan a su sensei el capitán del equipo 3 que naturalmente tiene un rango superior al de ellos en una batalla ni siquiera el taciturno yuga que había gastado gran parte de su energía tumbado tranquila y sosegadamente en la hierba junto a sus compañeros esta vez sin murmurar el típico sermón y tonterías sobre el destino del perdedor o ganador que a veces soltaba por ahí aburrió soberanamente lee y tenten no se limitó a callar plácidamente por fin un idilio sin embargo volviendo al tema del desorden y el caos alrededor que en cierto modo había tocado la fibra sensible del corazón femenino de tenten que se preocupaba por la naturaleza y por el hecho de haber sufrido tanto hoy o tal vez incluso demasiado es comprensible que la chica de pelo castaño pregunte a los sensei leineji sobre la necesidad de destruir nuestro entorno en una situación así como si fuera por orden de bárbaros y salvajes maito gai respondió con sencillez y sin complicaciones con una amplia sonrisa en el rostro déjaselo a los chunins tenten tienen ninjutsu elemental eso es lo que harán ya está resulta que las cordilleras de konoha son reconstruidas cada semana por los shinobi de la hoja oculta encargados de esta función muy extraña pero costosa en chakra y bien remunerada en general como maito gaius le dijo a su aprendiz un ninja con el rango de chunin no tiene muchas responsabilidades útiles y no hay muchas opciones en cuanto a trabajos ya sea como maestro como guardia en un puesto o fuera del pueblo en una misión especial directo a la muerte y por qué porque los sinobi con el rango de chunin son todos unos perdedores que mueren por el mero uso del kunai enemigo un hecho obvio que no requiere mucha reflexión por esta razón su sensei del mono verde también deseaba que sus alumnos pasaran de genin a junin lo antes posible no fuera que se vieran atrapados en un destino insensato como la misma mosca que quedó atrapada en la tela de araña cuanto más fuerte seas más posibilidades tendrás de morir como tú quieras por ejemplo en silencio o en una celebración pero no de las garras aferradas de otra persona como si fueras un enclenque necesitamos más formación no ni siquiera eso tenemos que entrenar todo lo que podamos afirmó persuasivamente maito gaius golpeando con la palma de la mano abierta sobre sus compañeros de equipo tumbados donde por supuesto actuaba como capitán porque el poder de la juventud interrogando en arcando su gruesa ceja le se alzó sobre los codos no sólo eso rock sabes de qué muere realmente la gente aburrimiento no se puede ser perezoso y no se puede descansar en balde como tampoco se puede estar aburrido quiero que seáis los genios más fuertes en el futuro examen chunin el hombre gritó de forma pomposa e inspiradora aunque escupía saliva por la boca y lo hacía con tanta solemnidad que ni siquiera quiso reñirle también se apresura a señalar que normalmente no son tan adeptos a hacer de sparring y llamar la atención sobre sus habilidades como lo son neji y tenten se habría ido a su casa a practicar por su cuenta con el kami o con el aún inexplorado impulso una técnica potencialmente poderosa pero maito gai contrarrestó sus recientes palabras sobre entrenamiento y preparación invitando a todo el equipo a celebrar su exitoso ascenso al rango de genin sugiriendo salir a comer a algún sitio o más bien café supuestamente esto les subiría la moral y reforzaría la unión del equipo algo con lo que rock tuvo que estar de acuerdo en principio sólo había luchado junto a tenten y neji una vez y por no decir que se acercaron demasiado que fue bastante malo a diferencia del testarudo yuga el muchacho de pelo rapado era muy consciente de que el trabajo en equipo sería mucho más fácil en las misiones o a la hora de matar a un enemigo capaz en particular el combate con honin no hizo más que demostrarlo así que rock no se negó y tenten tampoco la única otra persona que se ha defendido es neji yuga pero después de escuchar a maito gaius con firmeza es una orden tuvo que ir con ellos al café la presencia de un hombre le dio a neji la oportunidad de refunfuñar y quejarse algo que había aprendido muy pronto en el clan cuando una orden viene de un superior en rango o la socavas y empeoras las cosas para ti o la obedeces estrictez eso es lo que ha estado haciendo la familia yuga desde tiempos inmemoriales y lo demuestra el hecho de que el clan esté dividido en una rama principal y una rama secundaria esta última con un sello por el cual la rama principal tiene un control total sobre la otra también se muestra como un amargado y cruel por lo que no es de extrañar que neji haya crecido hasta convertirse en una persona tan insensible y fría que no cree en la amistad al final gaius llevó a sus alumnos a un establecimiento que frecuentaba después de las misiones y conocía bien al dueño era un pequeño edificio cálidamente decorado en una esquina de la calle con un cartel que mostraba fideos pálidos y palos de malera también se servían allí otros platos sabrosos según el hombre sin embargo en cuanto entraron todos vieron a un anciano con uniforme blanco de cocinero barbudo hasta el estómago que agitaba asiduamente un rodillo de amasar delante de él y emitía extraños ruidos militantes ejem tosió uy y atrajo la atención de maito hacia sí lo que sin querer sobresaltó al anciano y le hizo recular e insultar pero cuando vio que el hombre del mono verde se dirigía a él se relajó considerablemente uf ah uy llegas un poco pronto y con quién estás aquí de todos modos no importa hoy tengo problemas uy el anciano no dejaba de mirar a su alrededor despertando la curiosidad de los demás por saber el motivo de su expulsión sin embargo el equipo 3 nunca tuvo tiempo de formular la pregunta y pedir una explicación y por qué no porque una rata saltó del cuarto de la cocina pero no una rata corriente sino una enorme de un metro de largo pero tan flaca que hasta se le veían los huesos naturalmente la aparición de semejante criatura alarmó al anciano y no sólo a él sino también tenten qué horror uf gritó la chica lanzando un suriquen al aire y apuntando con precisión a la rata para matarla de una vez por todas sin embargo la gran criatura respondió con un sillido e inmediatamente se escondió debajo de la mesa girando la cola con lo que perdió su mortal proyectil esto por supuesto hizo que atenten se le crisparan los ojos pues había esperado acabar con la rata de una vez pero no lo esquivó y también se burló definitivamente se burló típicas habilidades de una chica sin clan neji no pudo mantener la boca cerrada así que soltó un comentario sarcástico con una sonrisa en su pálido rostro tenten por su parte se sonrojó de rabia y vergüenza gayús ayúdame date prisa y mata a esa rata se comió toda mi comida en la cocina bastardo chilló el viejo que era y es el dueño del local señaló con el dedo al enorme roedor que había debajo de la mesa que tenía un trozo de pan entre los dientes y lo roía como correspondía mostrando sus ojos rojos en los que nadie advertía la luz de la inteligencia gai sensei lo matamos preguntó rock sacando también su kunai y dando un paso adelante espera dijo el hombre en voz baja poniendo una mano en el hombro de lee que se vio obligado a detenerse antes de que un segundo después viera asomarse a la cocina directamente desde la esquina dos pequeños rostros que después de comer de lo lindo corrieron hacia su madre una enorme rata flaca h m m ahí lo tienes asintió pensativo el muchacho ceji junto dándose cuenta de que el gran roedor no era más que una madre que había decidido dejarse caer por el dueño del local en busca de sustento para ella y sus cachorros esta constatación hizo que rock sintiera pena por la rata desde un punto de vista puramente humano pero sólo el y gallus parecían ser los únicos les superan en número dijo la gélida voz de neji que había estado a punto de lanzarle su suriken de no haber sido pateado en el brazo por lee a quien claramente no le gustaba el sonido de su compañero de armas una vez más el ambiente se arremolinaba en un lugar ya de por sí poco acogedor a causa de las ratas capítulo 21 técnicas del clan lee al final lee y sus compañeros de armas junto con maito gay nunca mataron a las ratas al fin y al cabo se salvaron y se salvaron según vio rock hasta el dueño del local donde se había colado la familia de roedores tuvo un suspiro de piedad y les dejó marchar con el pan entre los dientes el viejo no era avaricioso pero el equipo 3 prometió que si volvían y se arrastraban de nuevo fuera de la cocina los sinovi tomarían serias medidas y se desharían de ellos como era su costumbre para no causar más problemas y provocar enfermedades y virus incluida la famosa rabia así que por una vez los tres roedores son perdonados y lo que ocurra a continuación sólo depende de la inteligencia global de las ratas en cuestión como se dio cuenta lee sin embargo a rock y a su equipo no se les permitió celebrarlo en paz muy a su pesar el ambiente era tan malo que maito decidió dejar descansar a los estudiantes y dijo que cenarían juntos en otro momento y en general lee no estaba en contra de nuevo aunque por supuesto lo que más le apetecía era entrenar junto a su sensei el muchacho amedrentado soñaba que también era posible que fuera capaz tanto de realizar ejercicios del sistema como de atender a la sabiduría del genio de honin en lo que a taijutsu se refiere sin embargo todo eso sería mañana al igual que las misiones de rango de que no solían ser un gran trabajo para un usuario de chakra inexperto pero estaban bien pagadas lee era muy consciente de ello así que no puso sus expectativas demasiado altas tiene que trabajar en los semilleros búsqueda de animales desaparecidos bien cuanto antes pudiera hacer algo así antes podría volver a su propio entrenamiento y hacerse más fuerte esa era la lógica con la que vivía y existía rock y por eso no se quejaba en principio lee creía que debía dedicar cada momento libre al entrenamiento siempre que hubiera un periodo de paz en su vida sin embargo no olvidó que en un año más o menos la astuta serpiente orochimaru descendería sobre konoha estando a punto de desencadenar una guerra entre la aldea oculta en las hojas y la aldea oculta en la arena aún así todo eso quedaba para más tarde pero por ahora rock se despidió de maito gai y tenten riéndose con sorna de la fría actitud de neji yuga y se tambaleó hacia su casa pensando en cuánto tiempo tendría que entrenar el cami e antes de poder dominarlo al 100% lee llegó a la conclusión de que en aproximadamente un mes estaría literalmente esquivando los ataques enemigos como un trozo de papel ondulado en cuanto al propio impulso que le dieron en la caja de bronce después de hacer flexiones bueno preparar su tenketsu para algo así sería costoso de hecho rock tiene un verdadero problema con el tenketsu pero existe una gran posibilidad de que domine esta técnica y se haga más fuerte liberar el chakra de su cuerpo no sólo suena muy bien sino que es probable que aumente su poder de ataque así como su movilidad todavía no dominaba la técnica de las ocho puertas con eso rock seguramente tendrá el poder de alguien que puede aplastar a un chunin por toda la eternidad rock hola dijo natán entrando en la casa para encontrar a su padre que por primera vez en la tarde estaba fuera realizando diversas tareas ahora el hombre del pelo largo y espeso estaba sentado en un sillón en el vestíbulo de su piso y sonreía alegremente a su hijo un sí hola rock estaba por supuesto confundido al principio pero luego se recompuso y saludó a su padre con quien tenía una extraña relación familiar el hombre tiene una calidez paternal hacia él que aún no se acostumbra a ser un huérfano redondo en el pasado y bien cómo está tu sensei bueno o malo y tus compañeros de equipo habláis normalmente song lee sintió curiosidad e invitó a lee a sentarse en algún sitio y hablar con él de corazón a corazón porque realmente no podía negarse hmm yo diría que tengo el mejor sensei que podría tener así que supongo que estoy bien los compañeros no están mal una es una chica de la que soy amigo desde hace un mes y el otro es un chico del clan yuga es esa clase de persona pero creo que definitivamente puede mejorar y podemos hablar algún día normalmente se sentó en un futón doblado en la esquina de la habitación y le contó todo a rock básicamente nada que ocultarle a su padre aquí cierra interrogación una chica dices jejeje estáis cerca el uno del otro san lee empezó a charlar sobre temas embarazosos ignorando la parte sobre jon en el mentor y yuga pero el chico ceji junto puso fin rápidamente a sus intentos de avergonzarse no sólo somos amigos y punto rock le dijo con firmeza de tal manera que el hombre que tenía delante también suspiró simple y tristemente en realidad padre que tan fuerte eres bueno como chunin ahora era el momento de que el chico encendiera su curiosidad tal pregunta interesaba mucho a li pues ya había asumido que podía confiar bastante en su padre e incluso entrenar con él si era capaz de algo que qué clase de pregunta es esa subestimas el poder de los chunin los verdaderos guardianes sino vi cómo es eso hijo una visión caricaturesca y teatral del corazón del hombre corre el rumor de que los chunin pueden morir a causa de un kunai ordinario dijo li con voz huidiza haciendo que su anglija de ara esto es ridículo no sé a quién has estado escuchando pero hay muchos chunin y somos un ejército de ellos custodiando con oa velamos por la seguridad dentro de la aldea e incluso fuera en los puestos también enseñamos a los niños en las academias sin ovi hacemos mucho por nuestra patria así somos los chunin el padre de rock se obstinó en argumentar lo contrario con solemnidad en la voz si lee no tuvo más que asentir con la cabeza en señal de reconocimiento a las palabras de su padre no fuera a ser que se pusiera aún peor aunque en parte hablaba con conocimiento de causa hay muchos chunin y cumplen suficientes funciones pero aún así hay que admitir que son poco útiles en combate por ejemplo el pequeño naruto habiendo aprendido una técnica de múltiples clones de sombra ya había golpeado a uno de los instructores de la academia sin ovi mizuki para ser exactos el espía y con pinche de oro chimaru no me crees hijo puedo verlo en tus ojos no eso no servirá te lo demostraré no sólo con palabras sino con hechos mira song lee se levantó de la silla asintió hacia la ventana abierta y saltó al patio para colocar algunos sellos y recrear unos cuantos clones ilusorios a su lado lo cual era bastante impresionante a decir verdad especialmente para un genin novato como rock que sólo de memoria había visto cosas que ningún chunin corriente podría imaginar que le parece es genial verdad el hombre sonrió con orgullo a lo que le esbozó una sonrisa irónica sin admirarle realmente pero sin querer encasillar a su padre que no era más que un simple chunin padre hoy sensei me ha enseñado más cosas así que ni intente sorprenderme vale al fin y al cabo es un jonin tiene mejores capacidades que tú no te ofendas le intentó no herir los sentimientos paternales del hombre frente a él pero también insinuarle que debía dejar de avergonzarse ante sus ojos y dejar de mostrar sus payasadas de chunin sí que dices a eso hijo y entonces song lee consiguió sorprender de verdad al muchacho ceji junto cuando el hombre plegó el sello de su mano y su larga cabellera adquirió un tono de hierro apenas perceptible agitándose después y convirtiéndose en pequeñas agujas que volaron velozmente en distintas direcciones sin herir a rock puede que no seamos genios del clan pero tenemos algo en nuestro arsenal como puedes ver podemos infundir nuestro pelo con chakra y usarlo como arma si utilizas esta técnica en un ataque sorpresa entonces también seríamos enemigos formidables fue la revelación sobre su familia que le llegó al chico por cierto la técnica era muy similar a la que jiraiya uno de los sannin había utilizado una vez pero aquel también alargaba el pelo mientras que éste sólo lo hacía más fuerte afilado y controlable para shinobi salió algo más limitada que la de jiraiya pero aún así bastante buena como pensó rock lee capítulo 22 clases con mi padre eso es muy muy bueno en general no creía que el clan estudiara tales técnicas rock tuvo que convenir con el hecho de que el clan lee no era tan simple como había pensado en un principio lo que hizo que su padre enderezara la espalda y enderezara el pecho con orgullo ah que le ha parecido una técnica que los shinobi de nuestro clan aprenden al convertirse en genin de pleno derecho llamada técnica del pelo de hierro la única razón por la que no te lo conté fue porque no creía en tu éxito para ser honesto e lo siento hijo mío dijo su angli con una sincera disculpa antes de apartar su orgullo e inclinar la cabeza como un niño no importa lo importante es que yo creía en mí misma eso me bastaba respondió lee con un tono de voz uniforme como de costumbre bonachón y comprensivo sin embargo las pupilas de los redondos ojos del demacrado hombre se ensancharon aún más cuando la interfaz digital del sistema apareció de repente por sí sola justo delante de su cara bloqueando la visión del hombre que le miraba con una sonrisa nombre song lee rango shinobi chunin salud 100% resistencia 100% chacra 90% rango taijutsu b más rango ninjutsu c rango genjutsu c cierra interrogación incluso eso está permitido el tipo estaba confundido resultó que no se trataba del estatus de rock como pensó en un principio sino del de su padre y los resultados salían no digamos detallados pero sí muy claros por ejemplo el 10% del chakra se destinó a los clones ilusorios y al control del cabello el rango de taijutsu estaba al nivel de un chunin capaz pero el resto estaba por debajo de la media lo cual no era sorprendente en primer lugar tendría que depender de las artes marciales para mantener sus habilidades marciales pero si el clan lee eran genios en ninjutsu y genjutsu probablemente podría recurrir a ellos dejando así su habilidad a los expertos en artes marciales en definitiva rock no estaba disgustado por esto último en el sparring de hoy contra maito gai consiguió tal emoción que las palabras simplemente no pueden describir y todo porque luchaban a puñetazos por decirlo simplemente sólo en un combate de estilo taijutsu podía lesaborear plenamente la dicha de una buena pelea no habría tal cosa con genjutsu excepto que ninjutsu todavía podría competir en tal formato no más mire padre si después de todo te sientes culpable ven a practicar conmigo puedes ayudarme a aprender la técnica del pelo de plancha tú sabes hacerlo bien y podemos practicar algunas de las cosas que sé vale rock ofreció estaban en un patio más o menos espacioso para que pudieran entrenar juntos y songli no se negó por mucho que no pudiera no quería una ocasión perfecta para pasar algún tiempo con su hijo que últimamente se había distanciado de él lo que entristecía mucho al hombre por dentro pero sabía que los jóvenes adolescentes estaban madurando y sabía que no podía presionarlos en esa etapa era más fácil aceptar las cosas como eran por lo tanto padre e hijo se ponen manos a la obra lista de ejercicios del infierno 1 corre un kilómetro en 60 segundos recompensa caja de bronce comillas sólo un ejercicio no significa eso que el cambio a las cajas plateadas está próximo si es así está muy bien excepto que debería ponerme en serio con mi propia formación y aprender todas las técnicas y trucos que he aprendido rank yaku raid estance cami e impulse e incluso iron her que pronto aprenderé y pronto se añadirán a esa lista las ocho puertas que seguramente me llevarán un año entrenar en definitiva se me acaba el tiempo así que voy a tener que hacerlo lo mejor posible no hay más remedio sin embargo cuando pueda usar todo lo anterior sin problemas sin duda seré el más fuerte entre los genin de conoa y el resto de las aldeas los ojos negros de rock se iluminaron mientras su padre le explicaba en segundo plano la técnica del pelo de hierro le escuchaba y al mismo tiempo pensaba en todo reflexionaba y planificaba puede que esté demasiado lejos del nivel de los dioses pero podría llegar a ser más poderoso que el caje de las aldeas ocultas sin vencer a madara o kaguya no eso es eso es mira rock el punto del pelo de hierro es que conduces tu chakra a los tenketsu que también están en tu cabeza ya ahí llegas a los poros y los infundes con chakra yendo directo al cabello en principio el pelo es un buen conductor de chakra y es en sí mismo resistente o más bien desgarrador la técnica no es difícil pero requiere un buen control hijo estás seguro de que puedes hacerlo después de todo ninjutsu y genjutsu le interrumpió a su padre dejándole terminar sí no puedo usar ninjutsu y genjutsu pero no creo que pelo de hierro pueda clasificarse como uno de ellos después de todo el chakra seguirá fluyendo a través y dentro de mi cuerpo y tienes que doblar los sellos se preguntaba el chico hacia el final por cierto ahora estaban sentados en pose seiza sobre la hierba uno frente al otro los precintos facilitan el control algunos shinobi maestros de su oficio por supuesto son capaces de frenar cualquier ninjutsu incluso sin sellos de mano plegables algunos uchis han sido capaces de atraer a un oponente hacia un poderoso genjutsu utilizando el sharingan con sólo su contacto visual dijo el padre lee revelando que sabía un par de cosas sobre el ninjutsu más poderoso del clan uchi los uchi que ahora no son nada tras ser masacrados por el descendiente del mismo clan itachi uchi a dejando sólo con vida a su hermano menor de hecho incluso mató a sus padres y para qué supuestamente para salvar conoa no se le permite hablar inglés en absoluto incluso si no habla inglés por el bien de la conoa formación y sólo formación bien hecho rock tu técnica de evasión es brillante exclamó su angli con admiración mientras se abalanzaba hacia el demacrado muchacho que retrocedía y esquivaba con velocidad medida con sus piernas que por momentos se retorcía tanto con su cuerpo delgado que definitivamente intentaba parecerse a una hábil serpiente de hecho lo que padre e hijo estaban haciendo ahora era naturalmente la práctica de este último con cami e teniendo en cuenta lo de anoche y lo de hoy los resultados de le fueron mucho mejores pero aún no lo suficiente como para ser una hoja ondeando al viento para su decepción muy bien estoy acelerando advirtió su angli a su hijo girando sobre su eje con un pie casi golpeando a rock que apenas esquivó el ataque retrocediendo unos pasos y agachándose por si hubiera resultado herido pero aún así una esquiva no significaba nada el padre siguió abalanzándose sobre su hijo que tuvo que utilizar el chakra de su cuerpo e infundirlo en los ligamentos para conseguir mayor agilidad y destreza ayudó pero el muchacho tampoco estaba débilmente fatigado después de 10 rápidas embestidas de song lee rock pudo sentir que respiraba cada vez más pesadamente una respiración entrecortada o falta de oxígeno era una señal segura exhausto hijo preguntó el hombre con dureza deteniendo su puño a escasos centímetros de la cara de lee que ya se había dormido con el último puñetazo quedándose momentáneamente inmóvil y cerrando los ojos ocurre cuando estás demasiado centrado en los tuyos y te olvidas de ti mismo inconscientemente y físicamente demasiado cansado bueno son cosas que pasan dijo rock con un suspiro haciendo girar la palma de la mano el sudor caía como una granizada en grandes gotas sobre su ropa y empapando su kimono bien qué tal una simple meditación ayuda mucho cuando se pierde la resistencia y no se puede aprender pelo de hierro sin meditación la técnica requiere un espíritu ferreo song lee habló como un auténtico maestro apretando firmemente el puño a la altura del pecho así una vez más se sentaron uno frente al otro pero ya en postura meditativa intentando negarse a todo y descansar sin embargo una frase lanzada en voz alta por el padre de rock hizo que éste sintiera curiosidad y por tanto saliera de este ejercicio psicológico y abriera los ojos y sin embargo tu madre era muy aficionada a la meditación en sí a menudo demorándose durante horas en un lugar para tal descanso comillas mi madre lee ni siquiera sabía cómo sentirse saboreando en la lengua de sus pensamientos una palabra tan incomprensible para él incomprensible tanto para el pasado de ley como para el presente capítulo 23 provocación mi madre cómo era rock decidió hacer esa pregunta después de todo interrumpiendo la calma de su padre que incluso se crispó en su sitio he dicho todo eso en voz alta e hijo no tengo nada que decir de tu madre es un auténtico misterio que no es de este país es lo único que puedo decirte de ella y el hecho de que ella no era un sino vi en primer lugar así que no hablemos de eso vale song lee frunció ligeramente las cejas y era evidente que hablar de ella su otra mitad del pasado le producía un gran dolor en el corazón sin fijarse en los detalles lee podría haber sido calificado de completo imbécil pero él no se consideraba tal así que decidió dar por zanjado el asunto y hacer acopio de energía mental y física para entrenar no a cami e sino a pelo de hierro la técnica interesaba mucho a rock sobre todo porque pensándolo bien los gruesos y grasientos mechones de su cabeza eran perfectos para tales trucos siempre y cuando los dejara crecer en longitud cosa que seguro que haría pronto podría decirse que el pelo suelto era cosa de clanes y desde luego funcionaba de acuerdo con todos los preceptos de song lee y así era como se hacía el hombre divagó en un tono medido y tranquilo sobre cómo gestionar exactamente el chakra según los métodos especiales del clan y cómo distribuirlo a través de los canales hacia la cabeza y los poros de la cabeza directamente al cabello en cuanto a explicaciones el padre de rock era bastante bueno bueno como persona se parecía remotamente al menos enérgico maito gay claro si al fin y al cabo se había echado mano de alguna chica y había formado una familia de hecho el clan lee y la familia de maito definitivamente no estaban emparentados por el lado izquierdo verdad como pensaba rock había demasiadas coincidencias entre sus apariciones y después de todo siga y se unía a la familia del tipo como miembro de pleno derecho no se habría elevado el clan al estatus de familia más cualificada no parece lo más tonto y surrealista posible y así fue más o menos el resto del día padre e hijo practicaron hasta última hora de la tarde y empezaron a conocerse mejor ese día en particular tuvieron cien veces más conversaciones que en todo el tiempo que le había vivido ya en este mundo sinobi había resultado ser un día ajetreado y lo que es más importante rock podía sentir los progresos al irse a la cama no se puede aprender la técnica del pelo de hierro en un día y tampoco camí así que sólo quedaba desarrollarse y evolucionar sencillamente no hay otra opción después de eso le va a comenzar el impulso una técnica por la que será capaz de liberar la energía pura en ondas de su tenkeksu una técnica potencialmente poderosa por lo que el muchacho se sorprendió incluso de haberla conseguido en una caja de bronce qué suerte tiene también había en los planes un ejercicio infernal el asociado a la carrera por el tiempo que de hecho se había pospuesto por completo rock había decidido no hacerlo todavía al no necesitar las grandes técnicas considerándose uno de los genios más fuertes con semejante arsenal por el momento rock tenten neji estás preparado decidme niños estáis preparados preguntó maito a gay us con entusiasmo dando zancadas como un general delante de los tres niños de 12 años alineados sus alumnos de primera hora de la mañana si respondieron juntos algunos como lee con una voz solemne y descarada tenten con una alegre y vivaz pero yuga con una intrínsecamente impasible e inexpresiva ja 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 bien muy bien hoy nos he llevado a una misión de rango de no una misión cualquiera sino una en la que patatas y rabanos apretando el puño a la altura del pecho honin dijo como si no estuvieran en la típica misión de rango de que implica trabajo de campo sino en algo que realmente vale la pena la paciencia y el trabajo duro te curtirán dicen pensó rock para sus adentros nada molesto por tener que cavar en los semilleros mentalmente los más jóvenes tenten neji por otro lado suspiraban y evidentemente no disfrutaban haciendo nada de esto de cuánto tiempo disponemos de mala gana le preguntó a su sensei comeremos y descansaremos a las 12 y luego hasta las 3 de la tarde después de eso empezará tu formación en la fuerza juvenil ja 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 we soltó una carcajada ante la cual tenten sintió que se le ponía la piel de gallina anticipándose a la inminente dificultad monstruosa y observando las reacciones de sus compañeros que sin embargo permanecieron tranquilos el simple hecho es que rock y neji no esperaban nada diferente de hecho el primero estaba ansioso por asumir tal tarea ya que le convertiría en el hombre más fuerte de conoa y le permitiría elevarse por encima de ella el segundo sintió la contradicción en su vida que le causó un dolor inimaginable cuando supuestamente pensaba que era un genio y había perdedores a su alrededor pero el mismo también estaba enjaulado como un pájaro en una jaula por la marca maldita del clan yuga porque la rama principal esencialmente tenía su corazón palpitante en sus manos aferradas de acuerdo comencemos maito gai dio una palmada mientras llamaba a sus alumnos para que le siguieran desde el campo de entrenamiento en las afueras de hoja oculta hasta su destino una mini plantación de una gran familia que a menudo contrataba a shinobi para el trabajo y pagaba generosamente por ello rock está el entrenamiento de gai sensei seguro de que podemos manejarlo quiero decir puedo hacerlo por el camino tenten mantuvo una curiosa conversación con el muchacho de rostro demacrado aventurándose a llamarle por su nombre de pila compañeros de equipo después de todo un hombre inteligente no duda eres tú el listo preguntó le poniendo las manos a la espalda y sonriendo con descaro a la cara de la chica de pelo castaño bueno siempre he sacado buenas notas en la academia empezó a insistir rock en un tema completamente equivocado por lo que él tuvo que interrumpir la desafiante las notas son sólo notas no son una medida de la inteligencia así que contéstame ahora aquí ahora eres listo creo que sí gracias respondió tenten pensativa y le dio las gracias sólo lo dijo de corazón y después se sumergió a pensar en lo acertado de su respuesta lo que la distrajo momentáneamente de su inseguridad ese mismo sentimiento que podía roer a una persona hasta la muerte de hecho su capacidad para admitir sus errores o sus debilidades fue lo que atrajo a leer de ella y no sólo su buena apariencia sino el hecho de que no era estúpida en primer lugar sus acciones durante el sparring con maito gayus le atrajeron mucho como un plan sobre la marcha luego ejecutado a la perfección finalmente el trayecto por konoha y sus calles transcurrió en silencio pero de una forma decididamente tranquila y no incómoda como cabría pensar en un principio todos pensaban en algo diferente pero no olvidado jon hin por ejemplo con su mono verde pensaba en cuando debería ponerse en serio con la roca y las ocho puertas las ocho puertas son una baza en el arsenal de maito gay algo que nunca prodigaría a nadie ya que son el legado que heredó de su padre maito gay a continuación les recibió la anfitriona de su propio campo donde había llegado una cosecha de patatas y rabanos los arbustos de lechuga las copas o las ancas asomaban mientras que los propios tubérculos crecidos descansaban en los arriates hermosas flores crecían a los lados y había una frescura en el aire incluso el olor de la hierba mojada el equipo número 3 recibió sus orcas y no se les presentó la menor superficie antes del almuerzo arado eso es lo que les dijeron gayus como corresponde a un verdadero sensei permaneció distante no era propio de él como honin importante hacer trabajo de campo y en general la tarea era en gran parte para los genins y ayudarles con algo tan simple era lo mismo que hacerles de niñera y los pensamientos del hombre son bastante lógicos y consistentes con la expectativa de lee y sus co conspiradores patatas y rabanos e yuga que tal una competición entre nosotros quien más patatas y rabanos cabe antes de la hora de comer gana y al día siguiente el perdedor trabaja por dos qué te parece hizo tal sugerencia con una sonrisa burlona a rock y como para matar el aburrimiento y erigirse en no perezoso en absoluto tonterías neji resopló fríamente y se dio la vuelta con una horquilla en las manos a lo que el chico ceji junto solo soltó una carcajada mientras continuaba con sus provocaciones por otra parte dar la vuelta a un portador del yakugan es como un logro en la vida no sé qué está pasando en el clan yuga pero al parecer algunas personas tienen miedo de ensuciarse las manos son todas suaves y pálidas como la amante del daimyo verdad rock sonrió ampliamente sabiendo que lo que acababa de decir no tenía sentido pero funcionó no que palmas lisas no entiendes nada perdedor en el clan yuga no hay lugar para la holgazanería hemos entrenado duro desde que éramos niños él es el que tiene que ser visto como un cobarde sirviente del clan y sin embargo está encaprichado con neji porque su clan es un verdadero grano en el culo lo que le hace querer provocar al tipo pero lee no es por despecho sólo por diversión al menos no nos peleemos susurrotenten a quien le dolía un poco que nadie compitiera con ella en cierto modo rock estaba prestando mucha más atención al otro tipo que ella así lo entendió ella misma capítulo 24 1 1 lo que era ahora la situación en las camas era toda una conversación aparte consistente en caos y risas intentos y prisas enfrentamientos y discusiones al final rock y neji completamente sucios de hollín y polvo respiraban agitadamente y se miraban el uno al otro sintiendo como les temblaban las piernas debido a la constante carrera a través de un área bastante grande cada uno tenía un montón de patatas y rábanos a sus espaldas y la horca había conseguido incluso dejar una huella en la base de madera donde los dos chicos la agarraban fuertemente con las palmas no sólo aumentaron el número de ampollas en sus manos sino que varias astillas de hecho se rinde la hasta irritaron la piel añadiendo tanto molestias como un desagradable hormigueo en la zona de sus dedos al menos era tolerable pues ambos no tenían tiempo ni para tomarse un respiro hey es hora de cenar veo que has estado trabajando duro bien hecho maito gai que había ido a buscar comida seca para sus aprendices apareció con una amplia sonrisa al parecer necesitaban reponer energías lee y yuga sin aliento e incapaces de decir nada más tenten en cambio tenía un aspecto pulcro y casi limpio sólo tenía sucias las uñas lo que en principio era comprensible ya que eran imprescindibles para el trabajo de campo pero la cuestión era la misma rock y neji parecían chicos jóvenes recién llegados del ejército mientras que la chica parecía ahora más bien una granjera bien peinada en general tenten era una persona bastante perezosa podría trabajar duro esta misión de rango de es un ejemplo de ello pero en su mayor parte su falta de confianza en el plan de entrenamiento no se debe a una posible debilidad sino al hecho de que la chica tiene un miedo estúpido a esforzarse más de lo necesario es decir simplemente no quiere esforzarse demasiado lo cual tal y como lee consideraba la personalidad de tenten es en realidad algo malo tomemos un descanso sólo tengo curiosidad por escuchar vuestro argumento rock y neji al fin y al cabo la rivalidad en sí misma es la base del desarrollo más singular del camino shinobi sin mi rivalidad con mi amigo kakashi nunca me habría convertido en el más fuerte que soy hoy dijo maito gai en un tono más calmado invitándole a sentarse justo en el suelo sí pero que tienen que perder roku y sus compañeros ya están manchados así que se sentaron y se relajaron recuperando el aliento mi discusión con neji estamos compitiendo para ver cuántas patatas y rábanos podemos conseguir antes de que acabe el plazo el perdedor de la próxima misión tendrá que arar por dos qué piensas gai sensei le explicó en el mismo intervalo y pidió la opinión del hombre aún así si honin no lo permitía no tenía sentido tal competición sin embargo rock era muy consciente de que no se opondría pues maito gaius tenía una forma especial de aprobarlo su respuesta fue rápida y estuvo dentro de los límites de lo que él esperaba de un muchacho inyectado en sangre lo tenéis chicos compite y no te relajes porque sólo el entrenamiento te dará fuerza nada cae del cielo al menos a mí nunca me había pasado ja ja declaró gaius que siguió con un pulgar hacia arriba a sus dos aprendices masculinos tenten por su parte recibió un sermón ligeramente diferente del hombre tenten los chicos podemos ser tan imprudentes y salvajes a veces no va a dejar que rock y neji se salgan con la suya pero si lo hacen van a tener problemas considerate la mente adecuada de este equipo tienes la mente de la juventud en ti es un subtipo diferente del poder de la juventud tenten ocúpate de eso naturalmente la hija del herrero se tomó en serio este consejo y asintió con la cabeza a su sensei ya empezaba a sentir la responsabilidad de una especie no tanto de líder pero si de supervisora lo principal es que ella no se tira a un lado no se llama lastre de lo contrario la chica era feliz además cada vez le gustaba más el equipo número 3 no me vuelvo loco el clan te enseña estrictamente a ser civilizado y culto intervino neji resoplando suavemente para sí mismo mientras se volvía hacia su montón de patatas y rábanos y masticaba la comida seca que maito gay le había servido cultivado sí sí por eso siempre estás lanzando insultos que hipócrita yuga nada nuevo en principio je sonrió le todavía provocando al chico con el yakugan pero al ver que el hombre del mono verde le miraba más fijamente incluso vaciló bruscamente no sé hasta qué punto eres antipático pero será mejor que no entres en conflictos reales esta noche ambos se enfrentarán y resolverán todo allí el poder de la juventud no es sólo energía en ebullición es el sentido de la vida y en ese sentido no hay lugar para palabrotas graves o hirientes así habló maito gay sorprendiendo tanto a rock como a neji sparring luchando unos contra otros no es eso lo que habían acordado previamente su sensei debe de tener muy buen olfato para el ambiente ya que enseguida les proporcionó lo que necesitaban en primer lugar una batalla visualmente neji tiene más rabano y tú rock visualmente más patatas y contando obviamente son más de mil cómo es eso posible de contar aquí y ahora e me pides demasiado dijo al final tenten a regañar dientes con las manos a los lados y la pálida nariz respingona al final fue uno uno entre los dos y maito gayus aceptó fácilmente diciendo a sus alumnos que todos ellos eran en realidad ganadores y héroes de los campos en cuestión y que contento estaba el dueño de todo este campo sin embargo lee junto con yuga siguen pensando que todo es un engaño y sólo una forma de aliviar la tensión que les rodea sí obviamente y lo que es más importante habían superado su trabajo gastado en chakra e incluso deberían ser recompensados con un dinero decente pero en la siguiente misión ambos tendrían que arar lo cual no formaba parte de los términos de la disputa a maito gay le pareció bien el concurso que mentira lo había preparado para que sólo se beneficiara la mujer que había encargado esta misión a sinovi es lógico que después se sintieran demasiado infelices no estás contento ya veo entonces escúchame corramos rápido a la residencia de locaje la diligencia siempre da sus frutos sabes a a a adelante y sólo adelante gritó honín triunfante rebotando en el suelo y lanzándose a toda velocidad sobre sus manos carcajeándose alegremente de algo suyo la fuerza de la juventud probablemente para aligerar lo más posible el agrio ambiente y no importaba que sus alumnos estuvieran cansados después del trabajo de campo no maito gayus no los estaba perdonando en absoluto al fin y al cabo era su especialidad torturar a los niños con entrenamiento y parece que por fin se estaba metiendo de lleno parecía que le estaba cogiendo el tranquillo como si por fin fuera capaz de hacerlo intentó caminar también un par de metros sobre las manos pero falló y estuvo a punto de caer de espaldas al suelo antes de poder siquiera salir del campo de semilleros estaba a punto de convertirse en una patata maldita sea así que la chica tuvo que correr de pie lo único que le faltaba era que la vieran correr así que en cierto modo los había superado a todos no había atravesado con o hasta la residencia de locaje bañada en sudor como lee yuga a quienes incluso les habían picado los ojos con el mismo sudor yo primero aún así soy más rápido que tú rob presume sin pudor de sus dientes blancos como la nieve sonriendo desafiante al corredor neji que nunca antes había corrido así y ahora va segundo en su carrera incluso mientras recoge en sus palmas las pequeñas piedrecitas que se le han pegado a la piel soy la primera dijo tenten con fingida arrogancia mientras lideraba la carrera pero sólo porque había corrido con sus propias piernas y por lo tanto le parecía divertido soy el primero en llegar puso el broche de oro a la situación maito gaya que salió de la residencia tan rápido que incluso consiguió acercarse al ocaje y coger el dinero con las recompensas lanzándoles después un fajo de ryo recibieron un total de 45 mil ryo del trabajo de campo donde cada uno de los genins recibió 15 mil ryo su sensei por otro lado rechazó el dinero diciendo que no había hecho nada para aceptar cierta cantidad por él y que básicamente se lo estaba robando a sus propios alumnos esto sólo hizo que jonin se elevara ante los ojos de rock tenten y neji aunque cuanto más alto para un tipo amedrentado capítulo 25 inspirado ahora mismo el equipo 3 se encontraba en su campo de entrenamiento que ya no había sido destruido por la tormenta de caos pues de hecho había sido reconstruido por los chunins de hecho era perfecto excepto por el suelo desnudo que sugería que había habido una feroz batalla por lo demás no hay cráteres ni marcas de impacto aún flotaba en el aire el aroma de las flores que crecían a cierta distancia del lugar pero la fuerte brisa que soplaba de vez en cuando hacía que esparcieran por la zona su dulce fragancia que servía más bien de incienso en general los chunins lo hicieron bien con el ninjutsu elemental por lo que recibieron un agradecimiento especial del equipo 3 maito guy también se pavoneaba y miraba a su alrededor con una sonrisa de satisfacción no está mal el ninjutsu es asombroso en su diversidad solía entristecerme por no ser muy bueno en ello pero pronto me di cuenta de que sentía devoción por el arte del taijutsu dijo honin con una sonrisa nostálgica en qué sentido no tienes un talento especial para el ninjutsu quieres decir que tú como rock no tienes talento para ello o preguntó tenten curiosa por las similitudes entre guy sensei y lee no no puedo usar ninjutsu recuerdas que creé mis clones no tengo talento eso es todo si no hay talento entonces el sinobi gastará demasiado chakra extra más aún con dificultad y el talentoso es mucho menos y más eficiente aunque tampoco te olvides del control de los chakras pero eso es un tema aparte seguiré haciendo algún entrenamiento de control contigo créeme que será interesante en cuanto a rock por lo que he oído no puede doblar sellos de mano ni utilizar las diversas técnicas ninjutsu y genjutsu en absoluto no es cierto el hombre se aclaró para todo hacia el final ya se dirigió al tipo ceji junto que bebía de una botella de fresco pero de dónde lo sacó es un verdadero misterio del mago que no revela sus secretos cierra interrogación bueno básicamente sí sólo puedo liberar chakra puro directamente del tenketsu pero no más transformarlo en un elemental nunca funcionará como tampoco lo hará darle una forma adecuada en forma del mismo doppelganger respondió lee con calma dando a entender que ese tema no le molestaba en absoluto aunque ten ten pensó que su compañera se sentiría al menos ofendida por semejante broma del destino pero no en efecto rock siempre iba hacia adelante sin fijarse en sus desventajas sino más bien ignorándolas y convirtiéndolas en ventajas y por eso le gustaba tanto a la chica por lo tanto estaba muy contenta de estar en el equipo de lee era alguien que estaría a su lado y no diría una mala palabra y el hecho de que hubiera un frío neji a su lado ten ten sólo esperaba que algún día todos se hicieran amigos eso es todo el equipo número 3 fue elegido específicamente para encajar en mi categoría de conocimientos rock neji tenten te especializas más en taijutsu lo que significa que hay mucho que puedo enseñarte vale maito espero a que gaia sintiera con las tres cabezas y continuó ahora quiero veros luchar por separado es decir hacer sparring el uno contra el otro primero tenten versus neji luego tenten versus rock y para el final rock versus neji está de acuerdo con este orden de emparejamiento no hay diferencia dijo yuga con indiferencia pues creía que no había diferencia de principio entre el hombre de las cejas y la chica ambos son perdedores uno ni siquiera tiene padres que no sean sinobi y el otro no puede usar ninjutsu depende de una sola cosa y no tiene un grande jutsu por lo que no es rival para el dueño del yakugan bien dijeron al mismo tiempo rock y tenten donde esta última también sintió la emoción y la presión de una futura batalla contra los que sin duda son más poderosos que ella lee por su parte sintió un atisbo de entusiasmo pero nada más ahora mismo estaba seguro de que tenía todas las posibilidades de derrotar a neji camí de contrapuño suave además de entrenar por separado entrenar con su padre todo fue por una razón todo tenía un propósito para ser más fuerte será más rápido que yuga seguro que sí ya veremos si quiero consolidar el liderazgo de mi equipo tengo que ganarle como demostrar que no existe la división entre ganador y perdedor en un mundo tan voluble con sinobi esto funciona incluso en el ejemplo de la misma roca la original ya muerta ahora soy él y desde luego no voy a perder contra hara ni contra nadie en el futuro ahí es donde entra en juego el poder del destino las cosas han cambiado demasiado deprisa así es como el universo juega con nosotros sin preguntarnos siquiera con tales pensamientos lee delineó su posición en el momento presente apretando los puños militantemente y ahuyentando la ligera fatiga tras el trabajo de campo vertiendo toda el agua fría restante de la botella sobre su cabeza por así decirlo para refrescarse y excitarse conseguiría que yuga empezara a respetarle a él y atenten sino con simples palabras con fuerza y palabras a la vez así se convence a un hombre que así sea pero con dureza sino con sinceridad con corazón pues un artista marcial no tiene enemigos sólo rivales y camaradas alumnos y maestros empecemos maito gai aplaudió con fuerza instando a los participantes a levantarse para la primera sesión de sparring el hombre incluso balanceó deliberadamente el pie en el suelo de unos 10 metros cuadrados formando un círculo improvisado una especie de anillo de hecho todo estaba listo adelante tenden creo en ti y te apoyaré sonrió cálidamente rock volviéndose hacia la chica momentáneamente avergonzada que se alegró mucho de saber que en la batalla con neji no estaría sola sino con el apoyo de le inútil resopló yuga colocándose en círculo y en posición de combate al estilo del puño blando considerado el taijutsu más eficaz de todos en konoha y bastante merecido pensándolo bien prescindiremos del sello de confrontación lucha limpio y con todo tu corazón deja que el poder de la juventud fluya en ti que corra por tu sangre básicamente dadlo todo tenten y neji vamos niños declaró solemnemente su sensei quizá demasiado solemne para una sesión ordinaria de sparring entre compañeros de equipo pero el patetismo es el patetismo es electrizante y contagioso lee por su parte se mantuvo en silencio a un lado para analizar la pelea en curso y cuando gallos agitó su mano neji pasó de su estado de calma a uno de lucha un paso rápido y en un segundo estaba frente a una tentempresa del pánico que claramente no esperaba tanta velocidad no era tonta desde la academia sabía que los golpes de los yugas se consideraban letales pero hasta ahora nunca había tenido la oportunidad de luchar contra un miembro del clan así que en cierto sentido estaba preparada y desprevenida al mismo tiempo pero rob vio que tenten no se rendiría pudo verlo en su rostro decidido que al instante quedó desprovisto de pánico y excitación la chica retrocedió bruscamente alejándose de neji y sacó rápidamente un kunai de su bolsa con el que comenzó a dar golpes escalonados sin demora para esquivar de antemano un posible ataque contra ella pero como si no fuera el caso para yuga este tipo de defensa era pura diversión sus palmas se iluminaron con una aura azulada obviamente liberada de las manos de tenketsu por el chakra a continuación desvió con calma las embestidas de tenten y golpeó sus brazos un par de veces paralizándolos al instante el daño afectaba sobre todo a la zona donde se doblaban los codos y como la compañera de lee llevaba una chaqueta sin mangas el ojeroso muchacho se percató inmediatamente de las marcas rojas que aparecían a lo largo de sus extremidades así muy pronto o más bien al cabo de unos segundos tenten fue incapaz de mover los brazos esto es el fin dijo neji impasible mientras veía caer los kunai de las palmas de tenten que ya no podía apretarlos nada letal para la chica pero ciertamente la hirió profundamente recuerdo que en el anime era más duro con hinata conoce sus límites pensó lee fingiendo rebuscar en su bolsa mientras sacaba el ungüento de excelente calidad de su botiquín y se acercaba a tenten para dárselo póntelo ayuda mucho y no te enfades por el camino ya te vengarás más tarde le dijo rock con la misma sonrisa cálida tenten había perdido no había presentado una batalla decente pero quien era su oponente un descendiente del clan yuga y no uno cualquiera sino un genio de ese clan lógicamente no tendría muchas posibilidades bien hecho bien hecho rock que bien que ayudes a tu amigo eso es el espíritu de equipo maito fue generoso con sus elogios y aprobó plenamente las acciones del enjuto muchacho je gracias le agradeció tenten sonrojándose aún más y en ese sentido lee de alguna manera no la entendía si intentaba ser amable y bonachón con ella pero era eso motivo para sonrojarse tan desesperadamente y enamorarse de él romance precoz es un problema sin embargo eso es lo que rock pensaba ahora sobre el tema adelante la valiente voz de jonin se oí griega o sacando a lee de sus pensamientos y privando a tenten de su aura sospechosamente inspirada a su alrededor de sus pensamientos y privando a tenten de su aura sospechosamente